Hola amigos, soy Ferdi, estamos aquí en un nuevo gameplay y estamos en Project Cards, vale, para PC Y bueno, tenemos aquí conectado un volante Y vamos a hacer una carrerilla con los cards, vale, un card de 125, vale Y ahora lo veo en el circuito de Estados Unidos de América Willow Spring Horse Thief Mille Bueno, pues vamos a correrlo, vale Mille, me imagino que será Milla o algo de eso, no sé No, porque, sí, Milla Vamos a ver qué tal se da, vale Ya estamos de vuelta, la parrilla ya ha salido de ahí Vamos a ver qué ocurre, qué ocurre porque salimos últimos 3, 2, 1, ya Paso, paso, por favor Paso Vamos, 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 compañero Madre mía Madre mía, vamos al card No, 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 cabrón, 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 cabrón Vale, vale, vale Bueno, vamos, novenos Hemos guardado la posición, que nos hayamos salido A la, toma por culo No son cards, pues a la, toma por culo Vamos Vamos Uf, cómo se mueve Está muy lento, va muy lento, va muy lento, va muy lento, va muy lento, me lo como Madre mía, no le adelanta ninguno, tío Ahora sí Vamos Calla, no ladres, hombre Vamos Vamos esto, vamos estos Vamos estos, yo creo que vamos a poder adelantar a alguien más, si no la liamos Aprovecho, 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 aprovecho Te pego el hachazo, te pego el hachazo Vamos Vamos, quintos, vamos, quintos, vamos, quintos Va, 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 va No sé cuántos más podremos adelantar, no creo que podremos adelantar a muchos más Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Shhh, hada Cabo en mi puto animal Vamos Vamos Vamos, cuartos, podemos entrar al podio Se han ido a cambiar, tío Por ir a bajarme el morro tronco Vamos, recogemos el podio Recogemos el podio No, se nos escapa el podio Se nos escapa el podio Shhh, mal Buen día Bueno, no hemos quedado mal, hemos quedado quintos, vale Dentro de lo que cabe Dentro de lo que cabe Joder Hemos salido último, vale Hemos adelantado bastantes posiciones Once, para ser exactos Nada, espero que os haya gustado el vídeo, vale Es el primero que subo Subiré más con diferentes coches Y no sé si subirán modo historia No creo Porque, bueno, subiré carreras de modo historia Porque también están interesantes Y pruebas de nuevos coches Que no están en este modo Así que, bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si os haya gustado, votad, comentadlo Y suscribiros Y nos vemos la próxima ¡Adiós!